Ya no estás más a mi lado corazón, en mi alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más Solo fuiste la razón de mi existir, en mi alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más Es la historia de un amor, como no habrá otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay, qué noche tan oscura, sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón, en mi alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más Es la historia de un amor, como no habrá otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay, qué noche tan oscura, sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón, en mi alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más Es la historia de un amor Es la historia de un amor Yo quisiera besar con furia loca Y sangrarla de veras, yo quisiera Y embriagarme con el néctar de tu boca Es tu cuerpo de muñeca tentador Y tu cara juvenil y angelical Que quisiera que por suerte me tocaras Aunque fuera un solo instante pasional Si la vida nos separa por destinos Que jamás se puedan encontrar Yo quisiera besarte dulcemente Y si el sueño más nunca despertar Es tu cuerpo de muñeca tentador Y tu cara juvenil y angelical Y tu cara juvenil y angelical Y si el sueño más nunca despertar Yo quisiera besarte dulcemente Y si el sueño más nunca despertar Que de mí no te acuerdas mujer Eres muy mentirosa Porque solo tú vives mi bien De los besos que te da mi boca El despecho te hace decir Muchas cosas extrañas Pero sabes muy bien corazón Que en mis brazos se perdió tu alma Corazón no me digas Que te vas sin sufrir Si de mí te alejaras No podrías vivir Que de mí no te acuerdas Que de mí no te acuerdas mujer Eres muy mentirosa Porque solo tú vives mi bien De los besos que te da mi boca Que de mí no te acuerdas 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 Que de mí no te acuerdas, mujer, eres muy mentirosa Porque solo tú vives mi bien de los besos que te da mi boca Que te da mi boca Dime por qué si tus ojos me miran así No dejas tú Que tus labios yo pueda besar Dime por qué Si tu pecho se agita por mí No quieres tú Que te pueda yo amar Bien sabes que toda mi vida Tuya tan solo será Si sabes que mi alma escondida Yo guardo la felicidad Por eso mi vida reclama Que tú Que tú Y viviré Por eso mi vida Mi vida reclama Que tú Tú le contestes Por qué Por qué Porque tú Tú ya No me amas Si Si Solo Tú 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 me muera me miro si tu mirada se mete dentro dentro de mi alma te miro y en mi mirada te está implorando mi corazón eres mala y traicionera lo que más me desespera es saber que yo te quiero y no dejas que te quiera la 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 traicionera Un paraíso de amor es estar a tu lado Un paraíso que en sueño solo es realidad Canto de amor, de ternura, de cielo y de sol Es tu presencia en mi vida, en mi corazón Sueño divino de ninfas y arrullo de rosas Vida que pasa entre nubes sintiendo tu amor Ansias ardientes de besos, pasión y locura Es tu presencia en mi vida, en mi corazón Oh, como brilla el sol Oh, como haré en el mar De tu presencia y tu voz Vive en mi corazón Un paraíso de amor es estar a tu lado Un paraíso que en sueño solo es realidad Canto de amor, de ternura, de cielo y de sol Canto de amor, de ternura, de cielo y de sol Es tu presencia en mi vida, en mi corazón Oh, 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 oh Siempre te amaré, nunca dejaré, de adorarte así, mi amor. Tú serás en mí, dulce amanecer, un sueño de amor que realicé. Te llevo dentro, dentro de mí, y ya no puedo vivir sin ti. Siempre te amaré, nunca dejaré, de adorarte así, mi amor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Tu voz, tu piel, tus manos y tus labios fueron míos. ¡Gracias por ver el video! 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 Confío, seas fiel y sincera conmigo, por Dios te lo pido, te he dado lo más noble, mi corazón entero. Te juro por los dos que tú serás la luz que ha de guiar mi vida. ¡Gracias por ver el video! Te quiero más que nunca, te quiero mucho, mucho más, confío, seas fiel y sincera conmigo, por Dios te lo pido. Te he dado lo más noble, mi corazón entero. Te juro por los dos que tú serás la luz que ha de guiar mi vida.